El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 6 de abril, de la profecía de Daniel. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo, Es cierto Sidraq, Misaj y Abdenago, que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido. Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vigüela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido y, ¿Qué dios os librará de mis manos? Sidraq, Misaj y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor. A eso no tenemos por qué responderte. Si nuestro dios, a quien veneramos, puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidraq, Misaj y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó a encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidraq, Misaj y Abdenago, y los echasen en el horno encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros, ¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron, así es, majestad. Preguntó, entonces, ¿Cómo es que veo cuatro hombres sin atar paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece ser un ser divino. Nabucodonosor entonces dijo, Bendito sea el dios de Sidraq, Misaj y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Anuncio del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le dijeron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les dijo, en verdad, en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo se queda para siempre. Y si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre. Ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le dijeron, nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando iniciamos el tiempo santo de la cuaresma, en el Evangelio de aquel miércoles de ceniza, escuchábamos al Señor en el Evangelio de San Mateo, dando algunas directrices en torno a las prácticas propias del cristiano, que la Iglesia nos invita a intensificar en cuaresma, oración, ayuno y limosna. Hoy la primera lectura del libro de Daniel nos trae una hermosa historia en torno a la confianza en la oración. El contexto era la gran persecución que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, estaba haciendo contra todos los pueblos que ellos gobernaban. Uno de esos era el pueblo de Israel. Nabucodonosor quería unificar su reino bajo las creencias en sus propios ídolos. Además de haberlos conquistado a nivel político, a nivel militar, a nivel económico, también quería conquistarlos a la fuerza a nivel religioso. Por eso obligaba a todos los súbditos a renegar de la fe que tuvieran para que se postraran ante los ídolos de Babilonia. Encontró mucha resistencia en el pueblo de Israel, sobre todo en algunos valientes. Hoy narra el libro de Daniel la experiencia de tres jovencitos. Los nombres que aparecen acá son los nombres babilonios, Sidrak, Misab y Aténago. En otras versiones de la Biblia se dicen los nombres de origen hebreo, Ananías, Asarías y Misael. Son los mismos personajes. A estos jóvenes los quería obligar el rey a renegar. Quería persuadirlos de que lo hicieran para no tener que matarlos, porque la pena era que el que no renegara de la fe era metido a un horno encendido hasta morir. Y veían a estos jóvenes pues mucho futuro, fuerza para el trabajo. Por eso quería persuadirlos para que renegaran y poder ponerlos al servicio del imperio. Estos jóvenes, dando entereza de fe y madurez en su oración, dicen esto. Nosotros sabemos que el Dios en el cual creemos tiene el poder para salvarnos de estas llamas del horno, porque es el Dios Todopoderoso. Pero aunque no lo haga, no vamos a renegar de él. Así se confía en Dios. Cuando le elevo a Dios súplicas en torno a mis necesidades, por grandes que sean, yo sé que Dios tiene el poder de concederme todo lo que yo quiera y necesite. Pero aunque a veces no lo haga, eso no me faculta ni me autoriza a mí ni para renegar, ni para maldecir, ni para dudar de la existencia de Dios. Y por esa confianza que manifestaron al tirano, los meten a ellos al horno, les suben el voltaje siete veces más, es decir, para que murieran pronto. Y la sorpresa que se llevaron fue que al rato volvieron y no vieron a tres, sino a cuatro. Y no estaban consumidos por las llamas, estaban danzando. Y el cuarto, dice el texto, parecía la figura de un ángel. Dios envió a su ángel para protegerlos, para ayudarlos y para preservar su vida. Ese milagro, dice el texto, esto suscitó el respeto y el reconocimiento que Nabucodonosor va a ser del Dios de Israel. Ahora sé y reconozco que no hay otro Dios fuera del Dios de Israel. Por eso, cuando uno es capaz incluso de poner su vida en un segundo plano, con tal de ser fiel al Señor, él no se deja ganar en generosidad. Esa es la interesa y el temple que hoy por hoy necesita la iglesia en sus creyentes. Donde Dios sea el valor primero y el gran amor. Donde seamos capaces de desafiarlo todo y a todos, con tal de no negar, violar, o dejar atrás nuestros principios y nuestros valores cristianos. De esos son los cristianos que necesitamos. Pero a veces por intereses personales, por necesidades económicas, por conveniencias ideológicas, terminamos dándole la espalda a Dios, pisoteando nuestros valores religiosos con tal de quedar bien delante del mundo o ganar un puesto en la sociedad de hoy. Podremos tener éxito momentáneo, pero la tragedia vendrá después. El cargo de conciencia y la distancia de Dios. Solamente Dios es el único que merece que lo arriesguemos todo por Él. Luego en el texto del Evangelio seguimos en este capítulo octavo de San Juan. Sigue el Señor en este diálogo profundo y difícil con las autoridades religiosas. Ahora se dirige a algunos judíos que habían abrazado el Evangelio, que se habían convertido. Y le va a pegar una sacudida terrible. Y le dice, miren, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, conocerán la verdad y serán libres. Eso es lo que obtiene aquel que permanece en las palabras del Señor. Esas tres bondades. Ser discípulos, porque somos capaces de acoger su enseñanza. Conocer la verdad, porque Cristo es la verdad. Así se definió. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y tener libertad, diferente a la libertad que el mundo nos ofrece. La libertad del mundo es hacer lo que cada uno quiera, aunque se pierde, se esclavice de sus pecados, de sus vicios y errores. La libertad que ofrece Cristo es cumplir su palabra, cumplir sus preceptos para tener gozo y tranquilidad interior. Son dos realidades diferentes. Y esa frase le llamó un poco la atención a estos judíos convertidos y les dijo, es que siempre hemos sido hijos de Abraham, nosotros somos libres toda la vida, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y viene la gran enseñanza del Señor. Todo el que comete pecado es esclavo. Luego ahí clasificamos todos. propensos al pecado, pero también con una mente testaruda para permanecer en ellos. Luego estamos esclavizados por nuestros pecados. ¿Qué hay que hacer para liberarse? Acoger la palabra del Señor. Y profundiza el Señor en esta discusión diciéndoles, ustedes no hacen lo que mi padre dice, sino lo que su padre dice. Y ese padre lo usa con minúscula. Y está haciendo alusión el Señor al padre de las tinieblas, al maligno. Y terminan ellos, pero es que nosotros no somos hijos de prostitución. Nuestro padre es Abraham. Y dicen, no señores, si fueran hijos de Abraham, creerían en mí. Luego les hace la denuncia, si fueran tan fieles al judaísmo como se llaman, hubieran acogido a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso nosotros no nos podemos llamar cristianos por el solo título de haber estado bautizados y tener una partida de bautismo en un despacho parroquial. Es la vida la que confirma nuestra fe. Cristiano significa el que imita y sigue a Cristo. Y aquí todos tenemos el examen de conciencia para realizar. ¿Qué tanto me esfuerzo yo por imitar al Señor? En su santidad, en su bondad, en su misericordia, en su servicio, en su capacidad de entrega. Cuando uno se compara con el Señor, pues siente que todavía están pañales. Pero por eso hay que esforzarse. Y es la tarea que Pablo más adelante nos va a decir en sus cartas. Hasta que llegue un día donde podamos decir, es que ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es la tarea del cristiano. Cristificarse, parecerse cada vez más al Cristo en el cual creemos como Hijo de Dios. Esa es la tarea. Gracias. 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 Gracias.